No, cómo queda ese tapizado, es el problema. Ah, bueno, ahí le pusieron unas cuantas toallas, unas sábanas, vayas a ver, algo le pusieron. Sí, hay que ver si estaba... Y si no le puede limpiar, Diego. Si es de cuero, sale fácil. El milagro de la vida. Capaz que lo abrigaron con un chaleco antiguo. Ah, mirá. Sí, el policía. No, sí, pero eso no abriga. Y bueno, sí, por eso, el Kepler. Vamos a irnos a Río Negro, ahí está Adrián Moreno, periodista de Radio Nacional Vietma. Vamos a hablar cómo se implementará en Río Negro el plan nacional de alfabetización que anunció el presidente Javier Milei la semana pasada. Adrián, buenos días. Hola, Diego. Buen día, un gusto saludarte a la mesa. Igualmente. Y por supuesto a todo el país a través de nuestra red nacional. Bueno, ¿cómo se va a implementar este plan? Primero, ¿cómo es el plan nacional de alfabetización? Bueno, hay que tener presente que el pasado 4 de julio se hizo la presentación en San Juan por parte del presidente de la nación y esto viene desde la suscripción del compromiso federal por la alfabetización que se hizo en mayo pasado donde participaron todos los titulares de las carteras educativas de los 24 distritos del país, ¿no? Cada distrito, desde luego, tendrá sus particularidades. Esto es un poco lo que podemos presentar desde Río Negro, donde allí, justamente a través de estas particularidades, entendemos que se centra el criterio de federalismo, donde se deben atender diversas realidades en un abanico cultural que, por ejemplo, en Río Negro va desde la constitución social, desde las formas en las que se constituyen nuestras comunidades hasta las cuestiones climáticas, ¿no? Con un régimen de asistencia distinto en algunas localidades. Hay, por ejemplo, para contarte, 40 escuelas primarias y de nivel inicial que tienen lo que se llama el receso invernal extendido, que es un régimen distinto al que conocemos mayormente en el resto del país. Nosotros hablamos con la directora general de escuelas, Romina Facio. Si te parece, podemos compartir parte de lo que nos contó sobre esta propuesta en la provincia de Río Negro y después hacemos un comentario al final. ¿Cómo no? Vamos a escucharla. Bueno, nosotros el año pasado, ya haciendo un análisis desde las direcciones de los distintos niveles y modalidades en relación a cuáles eran los nudos problemáticos, también tomando los resultados de las pruebas a aprender y del trabajo que veníamos haciendo en función de la formación docente, habíamos definido enfocar el calendario escolar de este año en la alfabetización. Y la particularidad que tuvimos en Río Negro es que enfocamos el proceso de alfabetización, primero que nada, como un derecho de toda la población y por lo tanto como un proceso que se da a lo largo de toda la vida y que tiene múltiples dimensiones. Así que es un plan que es transversal a todos los niveles y modalidades. Sí, Adrián, te escuchamos. Bueno, hay parte de lo que decía la licenciada Facio, que tiene que ver con esta diversidad cultural. Hay escuelas en la provincia de Río Negro, por ejemplo, que estaban hablando, estaban comentando hace un ratito la situación del frío. Bueno, atravesadas por la cuestión climática, sobre todo en lo que conocemos nosotros en nuestra provincia como la línea sur, en donde hay 8, 10 alumnos, ¿no? Que hasta allí hay que llegar con un plan, sobre todo con un plan de alfabetización, y esto desde luego debe ser parte de un trabajo no solo del docente o los docentes con los alumnos, sino con toda la comunidad educativa, ¿no? Una propuesta mucho más amplia de lo que conocemos tradicionalmente como el proceso de aprendizaje y que se da de acuerdo a lo que se ha suscripto de una punta a la otra del país. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos hablando con Adrián Moreno, periodista de Radio Nacional Viedma, para ver cómo se está implementando este plan de alfabetización. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Venga, un muy buen día. Y ahí nos vamos, mira, vamos, desde acá nos vamos de la seca a la Meca, nos vamos a Radio Nacional San Luis, ahí está Clara Nielsen, porque arrancaron las Equino Vacaciones. Es una experiencia diseñada para brindar a niños, jóvenes y adultos la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y aprender en el entorno de los caballos. Es muy interesante esto y a mí me encanta, ¿no? El caballo tiene una cosa, una nobleza.